La siguiente historia tiene lugar entre el año 1550 y el 1295 a.C. INTRO Tras la victoria de Camose sobre los Ixos, su sucesor y hermano Amósis I pudo reunificar todo Egipto en un solo país, como antaño. Este hecho daría lugar a la decimoctava dinastía. Amósis sabía que los invasores asiáticos podían volver, así que no se conformó con reforzar las fronteras. Fue a por ellos hasta la zona de Levante y comenzó a tomar algunas ciudades. Una de ellas fue Sarúen, el actual Gaza, y siguió subiendo hacia Canaan y Siria. Además, algunos de los dioses extranjeros, como Baal o Anad, fueron denigrados, así como el culto a Set, que pasó a convertirse en una deidad maligna. ¿Por qué? Porque Set fue adoptado por los Ixos como uno de sus dioses, ya que era un dios tradicional del Delta, y los tebanos del sur prefirieron convertirle en malvado e imponer a su dios Amón, que absorbió a Ra y se convirtió en Amón. RA 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 GATSHA A partir de aquí la clase sacerdota, la adoradora de este dios, iría ganando cada vez más importancia y poder. Sus sucesores, Amenofis I y Tutmosis I, extendieron las fronteras como nunca ningún faraón lo había hecho jamás. Tutmosis I está considerado como uno de los más grandes faraones de la historia de Egipto, pues el cabrón llegó hasta Leufrates a tomar por culo de su zona de confort, pudiendo saludar a una Babilonia en decadencia. Como los novios habían ayudado a los Ixos, el faraón decidió tomar su capital, Kerma, cogieron a muchos de ellos y les llevaron a Egipto para que asimilaran su cultura. Fueron educados junto a los hijos del faraón, vistieron ropas y tuvieron nombres egipcios. Una vez adoctrinados, les devolvían a Nubia para ocupar cargos de poder en su favor. Esa era su forma de invadir. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Karnak. Una ciudad frente a la capital, Tebas, la actual Luxor, se convirtió en la necrópolis oficial del nuevo imperio bajo el reinado de Thutmosis I. Y también fundó el famoso Valle de los Reyes, lugar que serviría de tumba para más de 60 faraones posteriores. Ya no habría más pirámides colosales. Decidieron que lo mejor era ser inhumados en hipogeos excavados en laderas. ¿Y quién hacía esto? Pues currantes, para los que construyeron poblados como Deir el Medina, quizá el poblado mejor conocido por la buena conservación de sus restos. Allí vivían los trabajadores, apelotonaos, y en su tiempo libre, cada 10 días, se hacían sus propias mini pirámides de barro cocido fuera de la ciudad para enterrarse. A la muerte de Thutmosis I, la mejor situada para heredar el trono era su hija Hatshepsut, pues todos sus hermanos varones la habían palmado. Ser niño en aquella época era literalmente la muerte. Su padre quería que ella reinase, pero hubo una conjura palaciaca encabezada por el poderoso Chatineni que consiguió sentar en el trono a Thutmosis II, nacido de una esposa secundaria. Tras esto y en contra de su voluntad, Hatshepsut se convirtió en su gran esposa real con apenas 12 añitos. Su orgullo estaba jodido, pero esta chavala no se iba a dejar avasallar. La futura faraona comenzaría a rodearse de adeptos a su causa en especial entre el clero de Amón, a los que construirían sus templos de carnaco, beliscos gigantescos y la llamada Capilla Roja. No se sabe bien cómo murió Thutmosis II, pero no duró mucho en el trono. No tuvieron varones, por lo que la crisis sucesoria se reavivó. El Chatineni, más fiel al clero de Osiris, propuso a Thutmosis III, salido del chocho de una simple concubina. Hatshepsut dijo que por sus cojones y ella misma asumió la regencia dando la patada a Ineni y elevando a sus fieles a los más altos cargos. Durante un tiempo, Thutmosis III y su tía Madrastra reinaron juntos, aunque Hatshepsut era la que cortaba el bacalao. Con ella, Egipto tuvo uno de los reinados más prósperos de su historia. Se, se, bueno, 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 bueno. De esta época destaca su templo en Deir el Baari, cerca de Tebas. Los mejores arquitectos de la época llenaron el lugar de columnas y vegetación y tardaron más de 15 años en acabarlo. Y la tía también mandó construir muchos obeliscos en su honor, como propaganda para legitimar su trono. No se sabe bien cómo los levantaron, pero se cree que fue de esta forma. Bienvenidos al Festival de la Lumbalgia. ¡No hay dolor! Parece ser que la faraona tuvo un afer con su arquitecto favorito, Sennen Mut. Hasta parece que alguien dibujó un grafitiguarro sobre esta relación. Aquí hay tomate. Probablemente su única hija, Neferura, fuese fruto de esta relación y con ella esperaba construir una nueva dinastía de faraonas. Pero en apenas un año de diferencia, ambos murieron. Y esto hizo que Hatshepsut se retirase del cargo con un bajón importante a favor de Thutmosis III, cada vez más ansioso por el poder. No conforme con quitarse a su tía de en medio, a su muerte borró su nombre de todos los monumentos y edificios que pudo, para que la historia se olvidase de ella. Muy bien, de buen rollo todo, ¿no? A Thutmosis III le tocó una época chunga en lo que a política exterior se refiere. El reino Urrita de Mitanni estaba en su punto álgido, y aliado con la confederación de estados sirios, que dejaron de pagarle tributos, tuvieron un rifirraf en la batalla de Mejido, en Canaán, donde los egipcios realizaron un ataque sorpresa al príncipe de Cadés, después de una travesía por un angosto desfiladero. Tras ganar y como era costumbre, cogieron a los hijos de los reyes derrotados y les educaron en la corte egipcia para luego ser devueltos a su casa. Durante su reinado, Egipto alcanzó su máxima expansión territorial. De esta época destaca su templo en el complejo de Deir el Baari, frente a Tebas, del que apenas queda una mierda. En esta zona se celebraba una gran festividad conocida como Fiesta de Lopet, celebrada anualmente cuando el Nilo alcanzaba su máximo nivel. Consistía en una procesión con la estatua de Amón que salía del templo de Karnak hasta el de Tebas, a tres kilómetros, a través de la avenida de las Esfinges o directamente por el río. La fiesta duraba entre 12 y 27 días, y como los campesinos no podían trabajar porque no había nada que plantar, pues había bailes y un montón de mierdas por el estilo. Una fiesta de la leche, vamos. Durante el reinado de Amenofi II hubo más guerra con Mitanni y también contra los hititas, reinos con los que se disputaba continuamente el control de Levante. Bajo el reinado de Tutmosis IV parece que comenzó un periodo de paz y alianzas basadas en matrimonios concertados con estos reinos, e incluso con Babilonia. Este monarca construyó un huevo de templos especialmente dedicados al culto de Rab, para intentar contrarrestar el monopolio que los sacerdotes de Amón tenían en la capital de Tebas desde tiempos de Hatsetsut. Este clero se había vuelto tremendamente poderoso por todas las riquezas que poseía. Otra de las cosas que hizo fue desenterrar y restaurar la Gran Esfinge de Giza, que llevaba más de mil años olvidada y cubierta de arena. Amenofis III se convirtió en el tío gelito de aquella época, y era el monarca más rico del mundo. Fue la época más prospera de toda la historia de Egipto, y sus 40 años de reinado dieron para mucho. Se cree que la que de verdad gobernaba era su esposa, la reina Ti, mientras él se iba a pasear por el lago Malkata donde se hizo un palacio, iba a visitar a las jóvenes nuevas que llegaban a su harén, o se iba de cacería a matar leones. Entre sus construcciones más famosas destacan el templo de Luxor y los colosos de Memnón, construidos para Fardara de ser un dios en la tierra. Al otro lado del río, en Karnak estaba el templo de Amón-Ra y sus sacerdotes, rivalizando con su poder. Hacia el final de su reinado implanta un nuevo culto al sol, el de Atón, el disco solar, como claro oponente al ya comentado monopolio de Amón. Aquí comenzarían unas tensiones internas que se volverían más violentas con su sucesor, Amenófis IV, mejor conocido como Akenatón. Atentos, porque no tiene desperdición. Cuando Amenófis IV llegó al poder decidió cambiar algunas cosas. Para empezar, su nombre, que pasó a ser Akenatón, que significa servidor de Atón. Finalmente proclamó a este dios como el más chachihuay, el más fucking owner de todos ellos, imponiéndole sobre todo el país y relegando y persiguiendo el culto a otros dioses como Amón. Seguramente no era partidario de dar tanto poder al clero, y de ahí su movida. Fue una especie de caza de brujas, en la que se destruyeron templos e imágenes de otros dioses, e incluso se borraron sus nombres de muchos lugares. Se cree que fue el primer intento monoteísta del mundo, aunque algunos egiptólogos no están demasiado seguros de eso, y hablan de enoteísmo, ya que parece que sí que se permitían otros cultos secundarios. Otra cosa que se decía de Akenatón era que, con lo que a vez Abukech era, podía ser un alien, él y su familia. —Este señor es extraterrestre. —Aunque se cree que sus deformaciones se debían al incesto, o a una nueva moda artística. También puede ser. Su gran esposa real fue Nefertiti, hija del chati Ai. —¡Ay! ¡Ay! Se piensa que esta mujer tuvo gran importancia en la política, e incluso llegó a ser corregente de su marido. Vivían en el palacio del deslumbramiento de Atón, en la actual Malkata, frente a Tebas, que había construido su predecesor. Además también construyó un templo solar. Mientras que los templos de Amor eran oscuros y reservados, los de Atón fueron construidos en abierto, sin tejado, para que el mismo dios el Sol entrase en ellos. Pero Akenatón abandonó todo esto y decidió comenzar de cero una nueva capital, que pasó a ser Aketatón, que significa Horizonte de Atón, en la actual Amarna. No tarda una mierda en construirla y destaca el pequeño templo de Atón. Con unos pilonos enormes en la entrada y tres amplios patios de adoración. Su reinado fue bastante caótico. El tipo era un fanático religioso y estaba más interesado en su dios Atón que en reinar para su pueblo. Tampoco quería intermediarios, por ello mandó al clero a tomar por el culo y con sus riquezas confiscadas construyó la nueva capital y diversos templos. Esto va a parecer la guerra, jajaja. Pero este cisma marniense no hizo que, a nivel individual, la gente dejase de rendir culto a Min, para tener buenas cosechas, o a Osiris para que les protegiera de la muerte. La gente pasaba de Atón, por lo que tras la muerte de Akenatón su culto murió con él, y la gente volvió a Tebas. Por otra parte, el reino de Hati y los hititas formaron un ejército bastante tocho para hacer frente a sus vecinos mitanos, a Sirios y Sirios. Su Piluliuma I conquistó Cilicia, a los mitanos y muchos pequeños reinos como Amurru, Cadés y Ugarit, vasallos de Egipto. Aprovechando la debilidad de este reino debido a Akenatón, que seguía con sus movidas. Tras él le sucede Semenekara, un tipo que no se sabe muy bien qué relación tuvo, pero que da igual porque duró sólo dos años. Una teoría dice que podría ser Nefertiti, y otra que es el mismo Akenatón. Tras él fue a reinar su hijo, un tal Tutankatón, que era bastante crío todavía, pero que contó con la ayuda del Chati Ai. Tutankatón se alió con el clero de Amón, a quienes devolvió su antiguo poder, y cambió su nombre al de Tutankamón. Con esto acaba el culto al dios Atón que tanto caos y fractura social había causado. Tutankamón reinó muy poquitos años, pues la diñó con 18, y mientras tanto su Chati Ai administró Egipto y Oremheb el ejército. Se casó con su hermana Estranjesenamón, y parece que se fueron de Aketatón, que acabaría despoblada poco después. Tebas fue de nuevo a la capital, donde mandó reconstruir los templos de Amón que habían sido destruidos. Tutankamón no hizo nada relevante. Entonces, ¿por qué coño es tan famoso? Pues porque al ser poco relevante le enterraron una cámara de Serie B del Valle de los Reyes, un poco apartada, y que además se desplomó en parte. Lo que hizo que los asaltatumbas no le encontrasen y fuese una de las pocas momias con todas sus riquezas intactas, así como documentos importantísimos para saber qué ocurrió en aquel tiempo. Además, cuando Howard Carter y su equipo encontraron la tumba en 1922, pasaron algunas cosas raras. Muchos de los integrantes de aquel equipo fueron muriendo en extrañas circunstancias. La maldición de Tutankamón la llaman. Todo esto desató una fiebre de egiptomanía por todo el mundo. Y hablaré más de esto en Mitos y Leyendas 2. Pone la carne de gallina. En aquellos años parece que hubo una epidemia de malaria que acabó con la vida de mucha peña, entre ellos Tutankamón. Otros dicen que fue aplastado por un carro de combate. Sea como fuere, tras su muerte Ai tomó el poder de Egipto. Este Chati, padre de Nefertiti y abuelo de Ángel Senamón, a quien desposó para legitimar su ascenso, siempre había sido un alto funcionario con muchísimo poder. Debido a su edad no tardó mucho en morir y se ha enterrado en el Valle de los Monos. Le sucedió Horemhef, general de los ejércitos egipcios. Se casó con la hija de Ai y tras eso intentó borrar los nombres de Akenatón, Tutankamón y de Ai de la historia. Gobernó con mucha mano dura intentando recomponer el país que Akenatón había dejado medio destrozado. Fue su vizir quien le sucedió adoptando el nombre de Ramsés I y dando origen a la XIX Dinastía. El objetivo de este canal es resumir toda la historia del mundo de principio a fin. Si quieres descubrir qué pasó en el pasado para que el presente esté tan jodido, te sugiero que te suscribas. Hazte fan de la página de Facebook del canal para que no te pierdas los nuevos episodios, así como noticias y contenido extra. Puedes enviarme al email fragmentos de pelis, APM, sugerencias, musiquillas o hasta curiosidades históricas. Y visita guionistaenfurecido.com y la webserie La Chica de Ubisoft.